En una sesión destacada por su carácter participativo, el Consejo Municipal de Ocaña se reunió con los presidentes de la Junta de Acción Comunal y líderes comunales de diversas zonas del municipio para discutir y también tener aportes en el marco del estudio del Plan de Desarrollo Municipal. La finalidad principal fue escuchar las necesidades y propuestas de los representantes comunitarios con el fin y el objetivo de integrar sus perspectivas en la planificación estratégica del municipio. Como lo dijimos desde el proceso de construcción de este Plan de Desarrollo y al momento que fue erradicado desde la Administración Municipal, nos hemos dado un proceso de estudio y previa discusión con la comunidad. Estamos mostrándoles qué se recogieron en esas mesas de construcción y qué plasmaron en ese documento final. Para nosotros es muy importante la participación de todos los líderes sectoriales en los recintos de este consejo. El día de hoy tenemos la presencia de los presidentes de Junta de Acción Comunal, que son la representación más directa con las comunidades. Así que estamos escuchando y presentándoles las metas que están articuladas ahí y ellos están presentando posiciones personales. En este proceso de discusión y de construcción esperamos avanzar positivamente en el desarrollo de este documento antes de finalizar mes. Entre los temas más destacados encontraron la mejora de la infraestructura vial, el fortalecimiento de la seguridad y la implementación de proyectos de desarrollo social y económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!